El Niño Oxxo Daniel Morales, ahora manager de Lías, fue el creador del video, pues él trabajaba junto a la madre de Lías en la tienda. La idea original era de que yo iba a ser el cajero y él era el que iba a ir a comprar los preservativos, ¿no? Y los subimos a TikTok y TikTok nos borró el video. Entonces invertimos los papeles. Unos de estos. Ahora sales a las calles y foto por aquí, foto por acá, las fans. Ajá, sí, mucho, mucho de eso. Fuimos, bueno, salimos y es como foto, la foto, la salud. Con apenas 12 años, el mexicano ha firmado contratos con cadenas de comida internacionales. Como Burger King, la verdad es que nunca me había imaginado estar en una cadena tan grande de comida. Nacido en un humilde hogar de Tijuana, creció con lo necesario y hace poco en una entrevista le regalaron su primer celular. Fue una muchacha de Badabun. Ella me lo regaló porque me hizo una entrevista. Entonces cuando ella subió el video, todos, muchos comentarios, regálale algo, usted tiene mucho dinero. Y llegó un día donde me dijo, le tenemos un regalo y me lo dieron. Lo que sí nos dieron en corto fueron nuestros saludos personalizados. Un saludo para Ale Boada. Un saludo, un saludo para Ade Molada. Un saludo para Ade Molar. Ale Boada. Un saludo para Ade Moada. Yo me llamo Daniela Feijóo. Un saludo para Daniela Feijóo. Un saludo para Daniela Feijóo. Daniela Feijóo. Perfecto. Gracias por ver el video.